Hola amigos y amigas, aquí está su príncipe de la colina, Triple Papa Soterra, Rambo Matrix Robocó Chayán. Oigan, hoy vino a visitarme una suscriptora, yo pues muy agradecido con ella, se llama Lupita. Estamos comiéndonos unos doritos. Y ahí vamos paseando, todo bien, todo bonito. Pero que se haya tenido, se haya tomado la molestia de venir a visitarme, es para mí espectacular, o sea, yo se lo agradezco mucho. Ahí se ve el cariño reflejado, nada más cuando la vi, me di un abrazo de esos de oso, de pantera de campeonato, dios, dios, dios. Se ve el cariño, se ve el cariño, se lo agradezco muchísimo. Saluda a la cámara. Y bueno, más tarde la voy a llevar al zoológico a ver para que conozca los animalitos. Es que miren que esta muchacha es súper práctica, o sea, se no pone problema para nada. Esta es la mejor luz, porque la mejor luz está acá. Entonces, vamos a comer, dice, unos perritos y unos mocachinos. Es súper práctico, salir con gente así, sí, es elegante. Y ahorita ella quiere conocer el zoológico, pues, voy a mostrar el zoológico. Vamos a ver qué pasa, dios mediante. Con nuestro perrillo caliente. A eso le llamo yo de ser una mujer práctica, sin tanto, ay, ay, que no, un perro. No, vamos a comer perro y ya. Vamos a entrar ahorita al zoológico. Ya es toda pena. Es que quería decir algo más ya como para terminar, porque ahora sí vamos a explorar los animales. Lo de siempre, yo ya la otra vez había sacado el zoológico y demás. Solo que quería decir que, pues, ella es una suscriptora. Y que sea suscriptora no me hace a mí mejor persona ni nada. Yo, desde mi humildad, no me voy a negar a mi público, que es el que me ha dado las oportunidades. Se los agradezco de todo corazón. Gracias a ustedes, ese es el canal. ¿Va cómo va? Pues, ahí va en ascenso, pero ya va en descenso un poco. Porque, bueno, ciertas roces y problemillas y también el pez me dure por la boca. Yo también me he puesto de bocón. Y bueno, pero más sin embargo el cariño de la gente todavía está ahí vigente. Y eso se los tengo, pues, claro. Les agradezco. Y como yo les decía, si el público lo hace a uno, ¿por qué uno se va a esconder o negarles y demás? Una chica me dijo, oye, ¿nos tomamos un café? No hay problema alguno. ¿Dónde vives? Y yo les digo, eh, vivo por allá, ya llegando a Estados Unidos. No, no, es que amo, ya justo. Es que ese es el detalle también. Jeje. ¿Y qué más les puedo decir? A ver. Es bonito, es bonito que la gente, pues, se acuerde de uno, ¿no? Eso sí se los tengo en el corazón. Recuerden que cuentan conmigo, cualquier cosa. Recibo toda clase de personas que me quiera visitar. Tampoco les estoy llamando a que me visiten porque, pues, tampoco es que me guste salir mucho. Pero, yo no tengo problemas con ninguna clase de personas, ni por sexo, ni religión, ni edades, ni clase, ni nada. Solo si, de pronto, si es un hombre y es homosexual, pues, empieza con la tocadera y demás. Eso sí no está bien. Pero, bueno, todos son bienvenidos. Aquí los espero, Dios los bendiga. Y, bueno, vamos a ver si sacamos más videos estos días, que estamos un poquito colgados con la historia de Candy Candy, lo que es el... ¿Qué? ¿Qué era? ¿Cómo era lo de Candy? Se me fue la paloma. Lo de las historias que narro así como cómic, un cómic, ¿no? Lo del manga. Lo del manga. Imagínese. Se le da uno el cassette. Lo del manga, continuamos con lo del manga. Y continuamos con... Candy Candy. ¿Cómo era la...? La de Anthony. A través de la vida. Dios bendiga. Amigos y amigas, es que vamos a hacer un pequeño experimento. Entonces, una que otra chica siempre me escribía, oye, es que... No, decía, escribían así, es que a mí me gustaría que me dijeras como Albert, tus palabras mágicas. Entonces, vamos a hacer un experimento con ella y a ver qué ocurre, ahí va. Así es secretiado. Pequeña. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Pero Candy, ¿qué estás haciendo, Candy? Pero pequeña. Pero Albert, es que estoy enamorado de ti, Albert. Pero pequeña, estás muy pequeña. Ahorita le hice también el experimento y le dio muchísima risa. Es que ella casi no va la cara. Si quiere, hable, hable porque no va la cara casi. Se la voy a presentar, se llama Lupita. Ella siempre comenta, no sé si la ven por ahí. Cuando vean a Lupita, saludenla muy especialmente. Ella es un amor de persona, muy sencilla, muy práctica, muy honesta, honorable, juiciosa, auténtica. Y sobre todo, la humildad, que es lo más importante. Me recibió un perrito caliente. Estamos paseando por aquí en el zoológico y súper sencilla. Qué calidad humana, espectacular. Eso es algo que yo, pues, sí, se los tengo... Ella me dijo, ay, oye, es que estoy por aquí de Pasadita en Neón, Guanajuato. Ah, ¿quiere conocer el zoológico? Que sí. Bueno, ya que estoy cerca, se lo voy a presentar. Para que no se quede solita. Y todo espectacular, muy bonito. Ahí vamos ahorita a mirar a ver qué más hay, los animalitos y demás. ¿Y qué más va a decir Lupita? Sí. Sí, pues, yo le contaba que estaba esperando que Cuca también me visitara, pero como Cuca solo promesas y palabrillas, está bien. Ya ve, doña Cuca, vengase un día. Se veía bien cuando estaba aquí ahorita en el sol. Se me vieron bien padres los colores. En ese tremendo pico. ¿Entonces le tomo la foto a usted o a los pajaritos? No, los pajaritos. Oigan, les quiero contar algo rápido. Lo que pasa es que yo le dije, como ya me guarda el celular ahí en el bolso, le dije, me presta el celular que le quiero tomar una foto. Y ahí dijo, ay, pero a mí no. No, son los pájaros. ¿Cómo? ¡Me la mata, mamá! ¿No habla? No, así ya. Dile, mira, yo traigo uno como tú. No, quiero traje. Tiene miedo. A ver, sí tiene miedo. ¿Cómo es la suya? ¿Dónde está? Ah, mírela. Ase vuelve a meter. Sí, sí. Sí, sí. Tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. Chicos, chicas Ya para terminar Bueno Me he agradecido nuevamente Y nada Bonito, bonito Que lo visiten a uno De vez en cuando Que lo tengan uno presente Eso es, eso es chévere Eso no tiene precio Mejor, eso es impresionante Saludes al señor Saludos a Lupita Y que ella le manda Muchas saludos a Cuca Que cuando quiera Que ven y me visite Y bueno Ahí nos estamos hablando Nosotros somos como una familia Ahí nos estamos apoyando Esto y lo otro Hoy por mí, pero mañana por ti No, nunca sabe La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Entonces Nada, muy bonito todo Muy chévere Y el cariño de la gente Espectacular Y también De mí para con ustedes Y lo más curioso De todo eso es que Es el ejemplo Claro y preciso De que No son números Ustedes no son números Son personas Aparecen 200 visualizaciones Son 200 personas que miran Que tienen su vida Que tienen sus cosas por hacer Y le dedican un tiempito A escuchar las historias Yo le pregunté a ella Venga Y a ustedes de verdad Le gusta mucho Candy Que sí Que en la niñez Lo que pasa es que Aquí en México Se presentaba mucho eso En mi país Casi no Casi no la pusieron Eso más que todo Fue el auge aquí en México Lo de Candy Candy Y hace poquito Supuestamente Hace como unos 3-4 meses Dice que también La estaban presentando Es que me dijo el nombre El canal Canal 770 y algo No me acuerdo 1771 Algo así Y entonces Me comentó Que lo presentaban A las 7 de la mañana Creo que era Ahorita En esta época Que fue ya que En el 2019 2018 Están presentando Candy Candy Todas las mañanas Y pues bonito No Es chévere Y entonces Lo más especial De todo Es que Demuestra Que no solamente Son números Son personas Que tienen su vida Que dedican Un tiempito Y porque les gusta Lo más importante Es que les gusta Lo que hacen Les gusta escuchar Las historias Ahí nos reímos La pasamos bien Estamos para compartir Para entretenernos Para apoyarnos Y ahí estamos todos Para ser creativos Un mensaje muy especial Para Janice Moon No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Entonces Si usted quiere hacer algo Hágalo Sin miedo La gente de pronto Siempre de pronto Va a hablar mal Si hay algo malo Que decir La gente lo dirá Si hay algo bueno Que decir De pronto La gente envidiosa No se lo va a decir Pero hay gente Que de pronto La aprecia Y le va a decir Muy bonito Está espectacular Me gusta lo que haces Inténtelo No se rinda No dejes que sus sueños Se pierdan Porque la vida Es una sola Y yo lo digo Uno hasta De un andencito Se puede caer Y se puede Entonces Entonces No digo la palabra Por lo de la ley copa Pero Somos tan vulnerables Que hay que aprovechar Los momentos Ya y el ahora Porque el mañana De pronto no exista Entonces Janice Moon Si tiene sus proyectos Por hacerlos Hágale Yo la apoyo Mi manita arriba Mis energías positivas Si usted hace sus contenidos Y la gente la critica Entonces usted tiene que estar preparada Para lo que venga Con los brazos abiertos Reciba las cosas positivas Más bien Porque pues bueno Si la gente está recibiendo Está esperando siempre A recibir lo negativo Y lo toma con los brazos abiertos Pues impregna Pero si usted está esperando Lo bueno Y recibe lo bueno Y le queda con lo bueno Pues eso lo motiva a seguir Entonces Bueno Janice Moon Bueno ¿Por qué les cuento Lo de Janice Moon? Porque Pues ella quiere Crear un canal Quiere contar historias Ustedes saben que ella Es escritora Esto y lo otro Y le apasiona mucho Lo que hace Y entonces Ella siempre ha querido Como proyectar Sus cositas ¿No? Pero le da miedo El que dirán Y le gustaría Estar en el anonimato Como su Seudónimo Su nombre Artístico Que sería Janice Moon Y bueno muchachos Que muchos saludes De Lupita Ustedes la ven Por ahí En los comentarios Conozcanla Sepan que es una buena persona Que les manda Muchos saludes A todos Que les manda Muchos saludes A Odeda Cuca Que muchas bendiciones Y bueno Ahí estamos Dios me los bendiga Ya hablé demasiado No tanto como siempre Pero Si le quería contar Que es interesante Que alguien llegue Y me diga Oye Cuando la Cuando la vi Me se me acercó Lupita Y me dio un abrazo Pero fue un abrazo Fuerte Fue un abrazo Que me transmitía Es como si hubiera visto A Michael Jackson Eso fue impresionante Eso fue mejor dicho Como si hubiera visto La última Coca-Cola Al desierto Y yo saben que yo soy Pura humildad Sencillez Y soy igual a cualquiera Entonces Ella me vio Y ay Ya no dijo Príncipe de la colina Dijo Ay Príncipe de la colina Y me abrazó Fuerte Y yo dije Ah El cariño de la gente Ahí está Y le come Y le vas Y lo otro Ya desayunó Ah que no sé Qué hiciste Cuándo Bueno El señor Muy educado El marido Ella muy educado Muy decente No puso objeción Le dije Le molesta que ella me abrace No Tranquilo Ah es que Es que yo admiro mucho El trabajo Que hace él Imagínense Yo lo único que he hecho Es compartir Lo que me nace El corazón Y bueno También recuerden Que tengo una serie Animada Llamada MagicalSword Ahí los invito MagicalSword2 En mi otro canal Dios nos los bendiga Y vamos a ver Si seguimos con Los audiolibros Y demás Y los fanfics Que si ya Que estamos a 11 Y este mes No he hecho nada Han pasado 11 días Y no he hecho contenido Vamos a hacer Porque la gente me dice Oye Estima el peru Estima el peru ¿Tú cuándo vas a seguir Haciendo más videos? Pues tengo que seguir Muchachas Hay que seguir Estima el peru Entonces es como muy flojo ¿No? Últimamente tú Te lo pasas jugando Y tú no volviste A hacer contenido Para nosotras Y nosotros no sabemos Ya qué hacer Con nuestras vidas Sube contenido Porque no sabemos Qué hacer Con nuestro tiempo libre Entonces para allá Vamos Jaja 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 Jaja